La vuelta de Romina Uri causó un gran revuelo en la casa de Gran Hermano 2023. Los participantes estaban sorprendidos de ver nuevamente a la ex-concursante de la edición anterior y no dejaron de hacerle preguntas desde su llegada. Uno de los temas que surgieron durante las conversaciones fue la relación entre Julieta Pollo y Marcos Ginokio. La actriz y el estudiante de derecho habían desarrollado una conexión especial dentro del reality, pero nunca habían traspasado la línea de la amistad durante el programa. ¿Marcos y Juli aquí adentro no tenían ni idea del apoyo que tenían afuera? No se daban cuenta de nada, preguntó Rosina Beltrán a Romina. Nada, chicos. Absolutamente nada. Yo no tenía idea de que a Juli le gustaba Marcos, confesó Uri. Ay, no puedo creerlo. Es increíble. Pero sí, era verdad lo que decían, reveló Fintelmente. Yo nunca me di cuenta de que a Juli le gustaba Marcos, añadió la ex-concursante del Bailando 2023, confirmando así el romance. ¿Y Marcos y Juli acá adentro no tenían ni idea del chipeo que había afuera? ¿Vos si no se imaginaban algo? ¿No se imaginaban nada? Nada, chicos. ¿Ustedes? ¿Nada? Nada. ¿Y por las preguntas de Santiago? ¿Nada? Nada. Y yo no sabía que a Juli le gustaba y a Juli le gustaba y yo no sabía nada. ¿Sí? ¿Qué? Sí, era obvio que le gustaba. Sí. ¿Ah, lo confirmó? Pero ella... Se lo comía con la mirada. ¡Volví! ¡Lo confirmó! ¡Ay, Dios! ¡No! Ay, perdón, basta. Chicos, cállense la boca. Claro, no. Igual, eso no es de afuera, es... Bueno, sí, no pasa nada. ¿Y qué onda? Eso sabrá, no. Basta, no, no puedo. ¡Ay, qué es la p*** en la p***! ¡Están saliendo! Juli lo llamó a él cuando... ¿Es verdad, Marculli? Se lo chapó en un afté. ¿Marcos se chapó a Coty? ¿No? Nada más que digo que era verdad, Marculli. ¿Era verdad, Marculli? A ver. Bueno. ¿Estás bien, obvio? Muy bien, obvio, qué hermoso. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? No, no, basta. Pero eso porque ya lo dijo... Bueno, pero eso lo dijo ella, que lo llamó por teléfono a él para preguntarme si le hubiera hecho nada. Perdón, Romy, ¿vos viste cuando fueron a PH? Porque si no le preguntás. ¿Los viste? Yo sí lo vi. Me van a echar, chicos, no, basta. ¿Viste? Fue por raíz. Yo sí lo vimos. Pará, cuando yo entro, a mí Juli me hace... Yo te lo podía creer, ¿eh? Yo nunca me di cuenta que a Juli le gustaba. Yo, Santiago era un forro. Cuando yo entro, que soy de Salta, acá me dijo... ¿Qué onda vos, Juli? ¿Quién no la bancaba? No, sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Juli me recibió acá. Y la pregunta que me hace Juli para recibirme, Santi, un hijo de puta, le dice... Preguntale sobre Marcos, que lo conoce. Y me hizo roja, pobrecita, me hizo una pregunta. No, boludo. Porras, tipo... ¿Qué pasa? Me quieren repinchar todo el día con Marcos.